Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón Idea y conducción, Roberto Ruiz Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Cuidado con esa gente, no se sabe que pretende Los Locos de Buenos Aires Otro miércoles, que como no estamos en las playas, no estamos en ningún lado de vacaciones Les estamos presentando este programa, Los Locos de Buenos Aires Para que este programa salga al aire, acá en FM La Tribu Le tenemos que agradecer a May, a Sole, a Dayana, a Gustavo y a Alejandro, a todos ellos Y bueno, hoy les vamos a hacer escuchar un programa Con dos fases de las cosas que ocurren acá en la ciudad de Buenos Aires Dos fases de lo que hay acá Una, el doctor, el infectólogo Luis Trombeta, del Hospital Muñiz Nos cuenta cómo ve él diciembre, o cómo vio él, perdón, diciembre Cómo vio él diciembre, cuánto hace que pasó diciembre, no parecería Ahora, estando acá en febrero Bueno, y cosas polémicas Ustedes saben que en este programa Ha hablado todo el mundo Y no necesariamente coincidía con algunas cosas que decíamos nosotros Con nuestra línea editorial Pero bueno, hoy vamos a escuchar a Trombeta Y también relacionado con la ciudad de Buenos Aires Gente que acompañó a un programa que durante 30 años se hizo en la ciudad Y que cumplió año el 30 de noviembre Hablo de nosotros, hablo de Los Locos Esto es autobombo Así que vamos a escuchar a algunos de los que trabajó con nosotros Quédense, que es un buen programa Por lo menos se van a entretener Si 20 años no es nada Ni te cuento lo que fueron estos 30 Idea, producción y conducción Alicia Echagüe Carlos Rico Mara Curuchet Y Roberto Ruiz En el 88.7 MHz De la frecuencia modulada estereofónica La tribu Los Locos de Buenos Aires Hoy, cuatro Cuatro No, ¿sabés que me estaba riendo? ¿Cómo empezaste a hablar antes de Manotra? Vamos, Manotra ¿Por qué no empezás de nuevo bien? Normalmente Buenas noches Con la música Buenas tardes Los Locos de Buenos Aires Dale nomás Te vamos, falta una viola Después te acompaño Esto creo que va a ser La parte que es más difícil hacerla, ¿no? Porque Tiene que ver con el comienzo de Los Locos Tiene que ver Con fines del año 90 Con ese martes 6 de noviembre del 90 Que Como Decía la presentación Que recién escuchamos Carlos Rico Alicia Echagüe Alicia Jerkovic En realidad Mara Curuchet Bueno, con ellos hacíamos Los Locos de Buenos Aires Y tenemos en línea A Mara ¿Cómo estás, Mara? Hola, Roberto ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Porque nosotros hace tiempo Aparte que no nos vemos Es más Hablamos A los 25 años ¿Viste? Esta cosa que tenemos Los porteños Que las cifras redondas Nos encontramos Sí, sí Porque ya para estar Bastante cruzado Ya no tiene sentido Como lo redondito Claro ¿Estás en Mar del Plata, no, Mara? Yo estoy viviendo Ya hace unos cuantos años En Mar del Plata Pero no exactamente En Mar del Plata Yo estoy viviendo En Chapagmalal En playa Chapagmalal A cinco kilómetros De lo que es la colonia Donde está la zona Residencial La del presidente De los presidentes Y Este es 25 de Mar del Plata Y 20 de Miramar Digamos que estoy Casi en el medio Bueno En la zona rural En la zona rural Que siempre Dije que alguna vez Iba a ir Pero yo Debe hacer 40 años Que no voy a Mar del Plata Así que Y bueno Tratá de no llegar A los 45 Y te venís Claro Mara Vos Después de hacer Los Locos Bueno Estuviste en cantidad De proyectos Estuviste En la Red Con mucho tiempo Hacías El programa Me acuerdo En Radio Abierta Que te escuchaba A la madrugada Con Fabiana Y con Norma ¿Qué fue para vos Ahí Los Locos de Buenos Aires? ¿Cómo lo recordás? Ese Noviembre del 90 Y esos primeros tiempos Y era Yo venía haciendo Teatro Me dedicaba muchísimo Al teatro En esa época Estaba en una cooperativa De teatro Que nos basábamos Fundamentalmente En las obras De Bert Albrecht Ajá Pero Después nos juntamos Te conocí a vos Te conocí a Robert A Carlitos Rico Lo conocí a Alicia Y como labrábamos Todos en un mismo lugar Ahí surgió La idea De tener un programa De radio Yo entré A ese programa De radio Solamente Con las ganas De hacer algo De Trabajar De conocer Lo que era Una radio Sin ningún tipo De conocimiento Eso me llegó Después a mí A hacer Los cursos De la escuela De Ethers Las de Eduardo Aliberty Porque llegaba Un momento Que me notaba Con un piso Eso en realidad A mí me saca Conocer la radio Me saca En todo caso De todo eso Que podría ser La parte De teatro Actuación Y me Me atrapa Me apasiona Lo que es El tema De la radio El tema De la comunicación Después surgió En el tiempo El tema De internet Y las redes Junto con Unred Y la red Deco alternativo Fueron las primeras Redes que salieron Vía correo electrónico Me acuerdo Que ahí estuvimos juntos También Que ahí estuvimos juntos Eso también fue con vos Con Gustavo McLennan Actor Bueno Fabián Arensidio Norma Cuño Una Más Adrián Ruiz Estuvo en un momento También con nosotros En eso Y Desde la red Deco Bueno Ya estuve Muchos años Muchos años Con Y ahí se construyó Lo que hoy es La red nacional De medios alternativos Realizando encuentros Internacionales De los cuales Vos también participabas De radios Y medios alternativos Bueno En los años 90 Eso era Fundamental En función De De difundir Aquello que no se difundía Digamos ¿No? Era una cosa Teníamos Que pasaban Sucedían cosas En el país Luchas Este Y bueno Desde los locos Desde la red eco Desde Mucho tiempo después Porque no fue fácil Construir la red nacional De medios Este Logramos armar Por ahí Una comunicación Desde el punto De Desde el lado De los medios alternativos O alternativos O comunitarios Así fue Ese tipo de cosas Después A uno En la vida En lo personal En lo individual En lo personal Les van sucediendo Cosas Y va Hasta que Bueno Yo tenía militancia Política También Entonces En el tiempo Decidí Venirme a Chapalmalal Intentamos Acá en Chapalmalal Trabajar Con algunas Radios Comunitarias Este Pero uno Venía cansada De un montón De cosas De debates Y cuestiones Y no salieron No sé No se pudo lograr Pero siempre Está la idea A través De las sociedades De fomento Que existen Acá en Chapalmalal Este O Santisabel O los Lobos Que son los barrios Que están Cerca de donde yo vivo Bueno Siempre está la idea De las radios De armar una radio Cada vez Es más difícil Las situaciones No eran como son No eran antes Que por ahí Eran más O éramos más audaces En todo el caso Éramos Muchos más audaces Que lo que hoy Podemos ser O algunos podemos ser Pero no encontrás Algunas patas Que te ayuden Para tener esa audacia De poner un micrófono Atroparlante Y hacer una Propaladora No se acordás De las propaladoras Bueno Aquellos que escuchen Esto Les van a preguntar Cuánto años tengo Mara Pero bueno El tema de la comunicación Es apasionante Claro Y cómo ¿Cómo ves el tema De la comunicación Y qué diferencias Ves entre Esa época Y ahora Más allá De que algunas Que son las personales ¿No? Porque Estuvimos tanto tiempo juntos Y haciendo tantas cosas Que uno por ahí Valora más eso Que los momentos Políticos Para hacer cosas ¿Cómo ves esa Diferencia Entre esos años Y ahora? A mí me parece Que en esos años Este Como que teníamos Una utopía Como que éramos más Este Teníamos más certezas Teníamos compromisos Teníamos Este Propuestas Como que Este Era más Por eso digo Como que era más fácil Desde el punto de vista Que era más fácil Encontrarte con gente Que pensara También como Como uno Más allá de los debates Porque nosotros Vos y yo Hemos tenido debates Y ese tipo de cosas Pero en general En general Era Es eso que Yo a veces digo Yo he estado en grupos De donde Con diferentes posiciones O por ahí Distintos pensamientos O distintos Ideas Sobre un Con un proyecto Para llevar adelante Y siempre se llegaba A un acuerdo Siempre podíamos Avanzar No Y esto no quiere decir Que uno aflojaba Entonces decía más Y le digo a este Lo que quiere Y ya está No, no, no Porque siempre había Era tan claro Los proyectos Que teníamos Era tan claro Las ideas Con las que nos Que nos juntaban Que a veces Que a veces Aunque después Nos llevaban Debates En los cafés Pero Esas diferencias Nunca troncaban Un proyecto Esto nos pasó A nuestro grupo De los locos En su inicio A los grupos De la red Deco Y todo eso A mí me da La sensación Que después Esas etapas Este ¿Cómo explicártelo? Pasivas Sin compromiso Tratar de encontrar Jóvenes Que se interesen Y todo eso Cosa que me parece Que es distinto Que puede haber Una cantidad De jóvenes Muy interesados En todo caso En el punto de vista De lo que es La comunicación Aunque no sea Solamente por Este Que sea radio O que sea gráfica O Audiovisual Después En el tiempo Cuando aprendimos A manejar Las redes Yo siento Que no hay Una coordinación En la información A través De las redes Son A veces Hay informaciones Este Desde un lado Y del otro ¿No? Desde el Campo popular Si querés Y de De los sectores Este De derechos Los sectores De poder Para poner De un lado ¿No? Es como que Está en la saturación De información Y de información Ahora le dicen La FASMIO Que en realidad Son las informaciones Falsas Para hablar En criollo ¿No? Este Que distorsiona Que no Se rompió No se ve No está claro Lo que es Un comunicador Lo que es Un periodista Olvídate Olvídate del estatuto Del periodista De todas estas cosas Que hemos peleado Que se han discutido Que hemos trabajado Es como que eso No está Entonces Hoy Todo es permitido Claro La mentira No se diferencia No se diferencia Entre el que hace Periodismo El que es un operador De determinadas cosas Y de determinados intereses Claro Está claro Lo que decís Hay una falta de respeto Hay una falta de respeto Y en realidad Está totalmente Manoseado Está totalmente Manipulada Si querés La profesión Del comunicador Y la profesión Del periodista Vos no podés Estar en un medio Y decir Que si tomás Lavandina Te curás del COVID Vos no podés Estar en un medio Y no reconocer Y no ver Las debilidades Y las dificultades Y lo que no hace Este gobierno Actualmente ¿Entendés? Claro Está muy claro Muy claro Mara La verdad Que esta nota Es un aporte Así que Voy a tratar De charlar Más con vos Porque por ahí Podemos Podemos sacar Algunas conclusiones Interesantes Mara Mara Bueno Yo quería Agradecerte Agradecer Todos los años Que hicimos Militancia Juntos De la comunicación Sobre todo La red Eco El encuentro Los viajes Las charlas En los viajes Y los debates Y por supuesto El comienzo De los locos De Buenos Aires Así que te mando Un beso grande Nuestra noche Lo último Después ponelo Sí Nuestro viaje En Sanón Dormir En Sanón En Neuquén Ahí fue el primer encuentro 2004 De la red De la red Ahí se creó La red De medios La red Nacional De medios En la universidad ¿Te acordás? Bueno Claro Bueno Bueno Mara Un beso Grande 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 Un beso Enorme Y Nada Aquellos Socientes Un saludo enorme Grande Aquellos Que durante 30 años Se siguen escuchando Y nada Abrazo Y bueno Siempre Cuando uno habla Y cuenta algo De lo que hizo En su vida Siempre está Roberto Siempre está Carlito Siempre están Los locos De buenos aires Porque yo Cuando empecé Radio Que lo empecé Los locos De buenos aires Bueno Todo es así Siempre está presente En la radio Y bueno Un agradecimiento Por supuesto A la tribu Que en aquel momento Nos dio la oportunidad De estar Salida al aire Y dijimos Cualquier cosa En todo momento Un beso grande Un beso grande Chao 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 Mara Curuchet Del grupo original De los locos De buenos aires Lo hacíamos Con Carlos Rico Con la Alicia Echaue O Alicia Jerkovic Que donde esté Seguramente Nos estará mirando Y viendo Y corrigiéndonos Como lo hacía En esa época Hay gente Que con solo Abrir la boca Llega hasta Todos los límites Del alma Alimenta una flor Inventa sueños Hace cantar El vino En las tinajas Y se queda después Como si nada Los locos De buenos aires Allá por el 12 de agosto Hace un poco Más de cuatro meses En el momento En pleno auge De la pandemia Nosotros estábamos Muy preocupados Porque se decía Que colapsaban Las camas De terapia intensiva En los hospitales Del círculo rojo Como el hospital Muñiz Se hablaba De realmente Que la situación Se estaba Complicando mucho En ese momento Hablamos con el Infectólogo Del hospital Muñiz Luis Trombeta Y lo consultamos Sobre todo Este tema Y nos dijo Y nos dijo Algunas cosas Que después Del tiempo Corroboró Que eran así Por ejemplo Que se había Hecho Prácticamente Un hospital Adentro del hospital Muñiz Y que la situación Estaba Bastante Controlada Luis Trombeta Está En línea Y por eso Lo voy a saludar ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien Roberto Muy bien Acá trabajando Ahora en mi consultorio Esta hora Bien Bueno Muchas gracias Por atendernos Porque sabemos Que tenés Mucho trabajo No, no Por supuesto No, no Además Es una oportunidad De dar un comunicado De dar una Información A la población Es una buena oportunidad Bueno Justamente Eso es lo que Te quería preguntar ¿Cómo ves La situación De la pandemia Al coronavirus Hoy Cuando se habla De que están Creciendo los casos Y qué Y cómo Te parece a vos Que se está Se está llevando La cosa Acá en la ciudad De Buenos Aires En los hospitales De la ciudad De Buenos Aires Bueno Como vos adelantaste Efectivamente En el Muñiz Por lo menos En el Muñiz Donde nosotros Estamos trabajando Este No hubo Una desesperación No hubo Una situación De colapso Este Pudimos dar Una respuesta Me parece Más que adecuada En el sentido De No tuvimos Este Digamos Eh Problemas De Abastecimiento O de disponibilidad De camas A pesar que Trabajamos Apretados Por ahí Un poco más Apretados En la unidad De terapia intensiva Que tuvo Cinco unidades Disponibles Hay que pensar Que se armaron Dos salas más De las tres Niveles que ya había Y por supuesto También Toda esa remodelación Que hizo en el pabellón Colch Que conjuntamente Con la universidad La facultad de medicina Que nos dotó De unas 140 camas Para casos moderados Después se instaló El oxígeno central Es decir Que la verdad Es que Nosotros tuvimos Una Mucho trabajo Con buenos resultados Este es el El primer aspecto Después Lo que tenemos Eh O no sé Lo que estamos transitando Ahora Es una disminución De casos Yo te voy a decir algo Que Este Tal vez no sea Tan fácil decirlo Pero voy a decir igual Estoy en contra De las opiniones Las opiniones Están cargadas De subjetividad Este El defecto De la opinión Es la subjetividad Es decir Lo que a mí me parece Está bien Me parece a mí Pero no es un dato Que podamos cuantificar O que podamos Este Tomar en consideración Como punto de referencia ¿Por qué te digo esto? Porque por ejemplo Los hospitales de la ciudad Han ido Disminuyendo Los espacios COVID A medida que Se redujo La cantidad De la demanda Por decir de una manera Y se comenzó A habilitar Aquellos sectores Que estaban De alguna manera Desplazados Por los efectos De la pandemia Por ejemplo Con cinturos eternos Turnos Otras Áreas de cirugía Es decir Se ha devuelto Una No quiero decir Normalidad Sino una A atender Una demanda Que estaba Retraída Entonces Los hospitales Que están En ese círculo rojo Como comentabas Volvieron a hacer Una transformación Hacia adentro En el sentido De darle Bueno Respuesta A la demanda Que estaba Generada No a partir De COVID Digamos ¿No es cierto? Entonces El hospital Muñiz Y el hospital María Ferrer Quedaron como Última línea Nosotros somos COVID No hay nada que hacer Entonces Entonces Estamos recibiendo Tal vez Un caudal De pacientes De terapia intensiva Derivados Inclusive De otras unidades Hospitalarias Pero estamos Trabajando Todavía En un nivel Adecuado Porque Dos de las salas Que habíamos Transformado Que no Yo no Que el hospital Transformó Que el ministerio Aceptó Que se financió De alguna manera Como terapias Intensivas Hoy se desarticularon Como terapias Y volvieron A otra actividad Es decir Que disminuimos También en parte Nuestra oferta En función De la demanda Que hay Si mañana Crece de nuevo La demanda Arrancamos de nuevo ¿Me entendés? Este Ponemos de nuevo Todo en funcionamiento El pabellón Koch Lo mismo El pabellón Koch Tiene Una capacidad Inicial Así ya mismo En este momento De 140 camas Sin embargo Estamos ocupando 25 30 30 y un poquito Entonces Tenemos una capacidad Operativa Mucho mayor De la demanda Que tenemos En este tiempo Las unidades Febriles Están trabajando A full La del hospital Muniz Trabaja Que es bárbaro Mira ¿Sabes qué pasa? Trabaja Con las personas Que están sintomáticas Con las personas Que hacen controles Y también Trabajaron mucho Con los viajeros En esto La asociación De médicos municipales Ha frenado Un poco Ha solicitado Frenar este asunto Porque Digamos Que es una tarea Un poco Conexa No sería El mejor lugar La UFU Sería en realidad Para testear No viajeros Sino Personas Con síntomas O contactos estrechos Es una política Es un tema De discusión Entonces ¿Qué está ocurriendo? Hoy tenemos Tuvimos Un descenso En la ciudad Que no llegó A una demanda No ocurrió A una demanda A un número Muy muy bajo Quedó En doscientos Y pico Trescientos Y ahora estamos Subiendo de nuevo Ahora es evidente Que está aumentando El número De nuevos De nuevos Diagnósticos De contagios De nuevos casos ¿Verdad? En la ciudad Y en el ambas Si vos lees Los informes cotidianos Te vas a llevar El número De que por ejemplo En los tres días De navidad Veinticuatro Veinticinco Y veintiséis Hubo catorce mil casos Diagnosticados nuevos Impresiona mucho Pero en realidad Dividido por tres Que son Menos de cinco mil Por día Pero estábamos Más bajos Estábamos más bajos Ayer Creo que tuvimos Algo de siete mil Se está aumentando De nuevo Acá En la ciudad Luis Lo que decía El ministro Quirós Es que Estamos En alrededor De seiscientos Casos de promedio Cuando Hace dos semanas Atrás Estábamos En trescientos Casos de promedio Claro Y llegamos a doscientos Me parece que el pico Sería ayer A ochocientos Me parece Yo no lo leí todavía Pero me da la impresión De que sí Bueno A ver Esto es un fenómeno Que está estrechamente Vinculado Al comportamiento social También Claro Mirá Yo te digo una cosa Yo voy al gimnasio Por ejemplo El gimnasio te dice Se habilitó hace poco El gimnasio No fue de agosto Un par de meses Entonces El gimnasio te toma La temperatura Tenés que entrar Con barbijo Horario Tenés que cumplir Digamos El día que vas Es un compromiso Pero después Adentro Eso es una lucha Para que se Dejen el barbijo Hoy venían El colectivo Yo tomo El 132 De Almagro 11 Acá A la facultad Vos mirás por la calle Y la gente Camina sin barbijo Si ya no hablemos De Las concentraciones Que hubo No sé Banderazos Maradona De lo que vos quieras Fiestas El comportamiento social No está respondiendo Desde mi punto de vista Por eso te digo Yo no estoy a favor De las opiniones Porque uno está muy cerca De la opinología Después ¿Me entendés? Es como un poco Es como un poco Irresponsable Pero uno mira Los negocios Mira la gente De la calle Mira el gimnasio ¿Qué sé yo? Lo que te digo Lo que vos podés ver Lo que cualquiera Puede ver Hay un relajamiento Un relajamiento Muy importante Me parece que se ha perdido De alguna manera Este El control Que se tenía Me parece que Este Por lo que uno ve Las compras De fin De navidad Fueron una muestra La concentración De gente En la calle El movimiento Da la impresión De que la gente O se siente O superada O olvidado O un fenómeno social Que es difícil De categorizar Que hace que No use barbico Además Hay gente Que lo usa De bufanda Lo lleva puesto Abajo del mentón Bueno Eso La pandemia No cambió En tal caso El virus No terminó Su ciclo Yo no estoy A favor De hablar De segunda ola ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo que Creo que lo que tenemos En nuestra sociedad Por lo menos En la ciudad De Buenos Aires En Lamba Es un descenso Que no terminó En un descenso Brusco Sino que Comenzó A aumentarse No me da la impresión Que había terminado El ciclo Y arrancó de nuevo Con un cambio Estacional Como pasó en Europa Me da la impresión De que Es una continuidad De expresión Del comportamiento Que tenemos ¿Me explico? De cualquier manera Primera hora Segunda hora Lo que sea Lo que está subiendo Son los casos Claro Ahora Luis Vos hablabas recién Del comportamiento Vos pensás Que las cosas Que tenía Que tenía que hacer O que se tienen que hacer En estos momentos Desde el Estado Acá en el AMBA ¿No? Y fundamentalmente En la ciudad de Buenos Aires Como dice el ministro Que dice Que bueno Se hacen más testeos Se están haciendo Más o menos Seis mil y pico Testeos por día Y que las medidas Que se están tomando Son medidas efectivas Pero él dice Pero falta Que tomemos nosotros Las medidas personales ¿No? Vos pensás Con lo que recién decías Que la cosa es así Voy a decir Voy a hacer un sincericidio Cuando La política La política En el sentido La política Es lo mejor Una sociedad Con una organización política Es la organización más alta Que pueda adquirir una sociedad No estoy en la antipolítica La política Es la mejor No, la más alta Organización social De una comunidad Pero cuando El alineamiento político El contenido político Disciplina Como podría ser En este caso Conductas de orden sanitario Es una macana ¿Por qué te digo esto? Porque no hay que adecuar Por decir una manera El discurso O la recomendación Al humor Vos tenés que decir Mire Usted se va a enfermar Haga lo que quiera Pero se va a enfermar No, no Tenga cuidado No cruce Sin ver el semáforo Porque lo van a atropellar Ah, estoy cansado De mirar el semáforo Sí, sí Lo van a atropellar igual Es decir Yo soy la idea De que Hay que tener Mucha objetividad En la recomendación Del cuidado sanitario ¿No es cierto? Y puede después Que la audiosidad Se lo interprete De una manera De otra Puede que la debilidad O la fortaleza Que tenga el discurso De la dirigencia Penetre mejor Sea más recibido O diga Ah, esto ¿Qué me están diciendo? ¿Me entendés? Así Yo soy la idea De que Mira, yo soy un hombre De la política Me encanta la política Pero creo que Hay que dividir Hay que separar esto ¿Me entendés? Es decir Es como el tema De la vacuna No puede ser Que estemos discutiendo Nacionalidad de la vacuna De la vacuna No hay nada que discutir O sirve o no sirve O tiene, digamos Floja de papeles Funciona Pero no es Si es prorrusa O antimoscovita ¿Me entendés? Es una cosa Es una cosa Que no No puede ser Estamos poniendo el tiempo Estamos poniendo el tiempo Ahora Sí Me parece que Hay cierta debilidad Mira, yo con Quiroz Lo he conocido Una sola vez Lo he visto probablemente Lo respeto muchísimo En su En su Profesionalidad No comparto La política De la ciudad Pero lo de menos Eso Yo la comparto Lo de menos El lineamiento Por el contenido Ideológico Ahora Yo creo que Quiroz En un sentido Tiene razón Cuando dice Bueno, nosotros Aconsejamos esto Pero La gente No cumple Ahora Esta es una Es muy difícil Disciplinar Esta es una sociedad Que no acepta La disciplina Esto no es Corea Entonces ¿Qué pasa? Es muy difícil Mantener Ese Tenor De Digamos De aconsejamiento Para eso Lo que necesitan Es una campaña Permanente Todos los días Tenés que decir Uso preservativo Uso preservativo Todos los días Si no No lo podés controlar Y ahí me parece Que hay una debilidad Del gobierno De todos los gobiernos No estoy diciendo Me aparto Del partido De la administración Me parece que Hay una ausencia Yo te voy a decir una cosa En 2006 Creo que fue 2007 Fue la campaña De vacunación De Rubiola Una campaña Muy intensa Se hizo en la ciudad Para erradicar La transmisión Durante el embarazo Una campaña De puta madre Un año y pico Después se hizo Una campaña Entre los hombres ¿Sabés cómo Se llamó la campaña? La gente no lo recuerda Vacunate Y sos macho Un mensaje Bárbaro Me refiero a decir Escuchame Se vacunaron Todas las mujeres Estamos reduciendo La transmisión Vertical de Rubiola Que es una enfermedad Grave para el embarazo Y ahora necesitamos Terminar con la circulación Entre los hombres Vacunate Y sos macho Y te vacunas ¿Entendés? A veces hay que entender Este fenómeno social De cómo Uno le pide a la gente O le aconseja Claro Si vos le decís Andá la cancha Andá lo de Maradona Y haces el desastre Que pasó con Maradona O hay fiesta En Mar de Plata Yo ayer le escuché A Montenegro El intendente de Mar de Plata Diciendo Que si prohíbe Es peor Bueno Es una forma De ver el problema Yo creo que no Yo le escuché a Montenegro Y no tengo nada Contra Montenegro Pero él dice Que hay reuniones En las playas Que son ilegales Donde se consumen sustancias Y se consume alcohol Peor en no controlarlo Porque te lleva a más accidentes Yo te digo una cosa Yo diría otra vez Muchachos No tome Ni consuma drogas Claro Con eso soy yo Por eso No, no Está claro Ahora Vos decías algo Del tema de la política Bueno Nosotros Cuando te hicimos A vos El reportaje En agosto Habíamos hecho Otros reportajes A gente vinculada A la política Que decía Que en la ciudad Ya estallaba todo Que se mentía Que estaban Los hospitales Inclusive Hablaban hasta Del Muñiz Que estaba estallado Y era gente Que eran Profesionales Pero vinculados A la política Y uno Lo que pudo aprender Ahí Es que a veces Se hace política Se acomoda La situación sanitaria Como vos decías A la situación política Y eso no puede ser Y ahora vos Entrabas En el tema De vacuna ¿Cómo ves El tema De vacuna? Quiroz Yo te digo Porque Quiroz De una conferencia De presa Y me parece Que fue bastante Sensato Lo que dijo Sobre la vacuna Dijo que Se tiene que aplicar Seguir a la gente A la gente De la salud Y que dijo Que espera Que pronto Vengan los papeles Porque La vacuna Él piensa Que el instituto Es importante Te voy a robar Te voy a robar Unos minutos Del programa Dale Hace 15 años Un médico Llamado Wanfield Parecido el nombre Si me equivoco Wanfield Publicó Que la vacuna Triple viral Contra el sarampión Producía autismo Y generó Y lo publicó En revistas No te voy a decir Si fue En American Journal Pero fue Una revista Considerada De importancia En la ciencia La medicina Que generó Que generó El movimiento Antivacuna Exactamente Y 10 años Después Más o menos El periodismo Lo mandó En cana Demostraron Que el tipo Lo enchanta Lo echaron De la real Academia inglesa Y otra revista Tuvo que salir A publicarlo Y tuvieron que Desmentirlo Quiero decirte Con esto De que A veces Los papeles Los papeles Son Representaciones De nuestras ideas También En 1954 En Estados Unidos Las cámaras Que producían Tabaco Negaron Los efectos Tóxicos Cancerígenos Del tabaco Y durante 40 años Dijeron que El tabaco No producía cáncer O que no El consumo Del cigarrillo No se vinculaba Al cáncer Y ninguna Agencia norteamericana Levantó la voz Y hasta Hace Pocos años Te acordás Que hasta Las carreras De autos Estaban promocionadas Por Faso No Si Aparte Había una publicidad Que incitaba A fumar Porque Había canciones Escuchame Y Lo ocultaron Y fue parte Del negocio Claro Entonces Yo lo que digo En esto Es que hay que tener Una estudia intelectual Mirá Yo he leído Varias veces En la página De internet Del instituto Gamaleya Son Gamaleya Los rusos No son boludos No hicieron creer Digamos que Los rusos Son la potencia Digamos Putin dijo Una cosa Hace unos días Sensacional Resulta que Ha habido Asesinatos De espías Estas cosas Macabras Que han ocurrido Con sustancias Radioactivas Y alguno No me acuerdo Quien fue Se salvó de esto Y Putin dijo Públicamente No nos hizo Una culpa A nosotros Porque nosotros Hubiéramos hecho bien El trabajo Esto está escrito No, no, no Lo digo yo Putin es un tipo Que Putin viene De la KGB No es Un boludo Y dirige Una potencia Que llevó Al primer astronauta Al espacio exterior Yuri Gagarin Es decir Quiero decirte Con esto De que El instituto Gamaleya Es un lugar serio Ahora Está flojo de papeles Mirá Si vos entrás Dice Están los estudios Que están hechos No es que Lo que está hecho Está escrito ahí Lo podés criticar No criticar Lo que vos quieras Pero la vacuna Oxford Que venía picando en punta Terminó siendo también observada Porque usaron media dosis Porque no la pudieron explicar Ahora Los chinos tienen Por lo menos Dos empresas Que están produciendo vacunas De eso no sabemos nada Pfizer prometió O No sé si prometió Hizo un acuerdo Con voluntarios argentinos Y no hubo arreglo Con Pfizer El Congreso Le cambió una ley Para que arreglen Yo creo que en esto Mirá El que domine El que tenga la vacuna Va a dominar El mercado mundial Claro Este es el asunto Esto es una puja También de intereses Por eso yo Hay que separarlo Es difícil separarlo No es fácil Hoy tenemos La Sputnik V ¿Qué sabemos de esto? Y bueno Que el gobierno La aprobó El ALMAT Creo que Usó la palabra La admitió No me acuerdo Con la palabra exacta Le falta el gancho El ALMAT Le recomendó Si le falta el gancho El ALMAT Sí Ahora te voy a decir una cosa En Argentina En Argentina Se vendió sol cuyano Que intoxicaba a la gente Y mató gente En la época de Menem Y ahí A través de eso Apareció el ALMAT Antes el ALMAT No existía El ALMAT Es un lugar muy serio La administración Es muy seria Hablamos de vino ¿No? Sí Sí Soy cuyano Fue un vino famoso Tenía alcohol metido Y mató un montón de gente Sí Después tenemos el propóleo También Que liquidó gente En su momento Pero digo esto Yo no soy una persona de fe Yo quiero objetividad La vacuna está Yo me voy a vacunar Eso pues no le Mira Hoy dije En el hospital A ver Que día me toca Es lo que tenemos No es agua destilada No es cianuro Y la produce Una potencia Que si vos entras En la página De Leñito Gamaleya Hay responsables Personas Es lo que tenemos En una situación Excepcional En la historia En la historia De un siglo Se comunicaron Te cierro con esto Se comunicaron Tres eventos graves Vinculados a la vacuna Por lo menos Lo que leí Un cólico renal Una trombosis venosa profunda Y un absceso En la colocación Mirá Está bien Hay que Del punto de vista Metodológico Hay que comunicarlo Pero estoy seguro Que el cólico renal No tiene que ver Con la vacuna Es mayor de 60 El absceso En el brazo Y bueno Si se infectó Vaya a saber De la trombosis venosa No hay datos De que esté vinculado Al efecto de la vacuna Pero se tienen que comunicar Los tres casos Ahora si vos querés Hacer quilombo En serio Y querés tirarla abajo Decir Mirá lo que te hace la vacuna Mirá lo que te pone la vacuna Y te olvidaste Que se la dieron A 15.000 tipos más Que no pasó nada O que se la están dando A los rusos Y envíelo a Rusia Y tengo entendido Leí esta mañana Que hay Tres países más Que van a usar La vacuna rusa No te olvides Que estamos En un sistema De guerra de monedas De guerras comerciales De mercados internacionales El que tenga la vacuna Va a dominar Una buena parte Del mercado Internacional Bueno Hoy salieron Los que más ganaron Los 50 personas Que más ganaron Y están todas Vinculadas Al laboratorio Pero hace meses atrás En la bolsa De Estados Unidos En Nueva York Se estaban tindeando Acciones de una vacuna Que no existía todavía Claro Hay estados Empresas Multinacionales Que pusieron plata Por adelantado Que es lo que dijo Trump Que se garantizan Tener la vacuna Porque ya La financiaron El capitalismo Es esto Digamos No quiero entrar En una discusión Retórica Está muy claro Luis Este es el mundo En el que vivimos Claro Luis Una consulta Volviendo Volviendo al tema Hacia futuro De lo que puede pasar Porque aparte Bueno Ahora Va a empezar A entrar la vacuna Todo esto Va a incidir Para que Los casos No estemos viendo Que la semana que viene Ya el promedio No es 600 Sino que es 800 No, no, no ¿Cómo lo ves vos? No, no Eso es muy lento Mirá Ahí está bien No quiero hacer de opinólogo Odio eso Sí Si critico A los asesoramientos De este tipo Menos Menos quiero yo Incurrir en esto Pero no Objetivamente No va a ser así Porque necesitas Vacunar a una gran parte De la población Estaba hablando De números millonarios De dos dosis Pero ¿Qué pensás entonces? ¿Que esto sigue en ascenso ahora? Bueno Sí ¿Cómo lo ves? Es posible Y yo veo que Si el comportamiento social La circulación La pandemia no cambió El virus sigue circulando ¿No es cierto? Sí Entonces Si tenemos un comportamiento social Que lo favorece O que de alguna manera No lo limita Vamos a tener más casos En el camino de esto Paralelamente Comienza la vacunación Pero una vacunación Tiene que No sé Tiene que tener ¿Cómo te podría decir? Involucrar a millones de personas En Argentina Por ejemplo Para hablar de eficacia De vacuna Para sarampión En niños Tiene que tener 95% De la población vacunada De los chicos Entonces Cuando se baja Esos promedios Empiezan a aparecer Grupos de riesgo O personas susceptibles Yo no sé Acá nadie sabe esto Es menos Es más lo que no sabemos Que lo que sabemos Hay más preguntas Que respuestas acá Nadie sabe Ni siquiera Cuánto va a durar La protección Que va a dar la vacuna Pero lo que estoy seguro Es que con 300.000 dosis No Porque 300.000 dosis En todo el país Estamos Hasta ahora Entonces Esto No se va a detener Hay que seguir cuidándose Vuelvo a decirte Hay que decir a la gente Señor Señora Pibe No terminó esto Estás cansado Te entiendo Pero no terminó Te querés jugar a la pelota Con los amigos Pero no terminó ¿Sabés qué? No se puede Mirá Yo hago un chiste De esto Digo que es una época Que no se puede tener Ni amantes Ni escolazo Porque casi no lo puedo decir Y los hoteles estaban cerrados ¿Te acordás? Claro Claro Ahora Y una cosa El El que Se esté testeando Y que la positividad Sea del 10% Que se viene manteniendo 10 11% Eso Es importante Es un reflejo Es un reflejo Claro No te pregunto como opinólogo Hoy te pregunto como infectólogo No, no Es un reflejo Porque Porque vos 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 Tampoco tenés el número De cuánto es La cantidad necesaria De testeos Para inferir Lo que está ocurriendo ¿Me entendés? Eso sí se entra en la política Ya Mirá lo que hicieron acá Lo que hacen los otros Nos ponen la guita ¿Qué sé yo? Nadie sabe esto Escúchame Estamos frente a una enfermedad Que modifica Las condiciones sociales En el mundo Tenemos poco conocimiento Y en un año Menos de un año O más o menos Un año Hay un avance importante En el sentido de Comprender el problema Este Buscar una solución Hay que mirarlo De otro punto de vista Yo no No soy un tipo de fe No creo en las cosas Yo pienso Lo más objetivamente posible Porque yo Si te digo A vos Si vos venís al consultor Y me decís ¿Cómo ves? Si yo te veo bien Y no sirve Yo tengo que tener Una medida Una relación En la subjetividad Yo puedo sentirte Váraba O estás váraba Pero yo tengo que Me tomarte la presión ¿Me entendés? Para ver cómo estás Entonces yo digo Que hay cosas Que hay que Medirla de otra manera Pensarla de otra manera Con objetividad Y decir Si testeamos más No sirve Bueno veamos Ahora Testeando tampoco Vamos a resolver nada Porque si vos testeas mucho Y tenés mucho positivo Tenés que trasladarlo ¿A qué casa van a ir? Si uno de los problemas Que encontramos con esta enfermedad Es que la gente vivía En barrios pobres Y no tenía casas Y vivía más en la calle Que adentro de la pieza Porque las dos piezas Que tienen Diez tipos No podían hacer aislamiento ¿Verdad? Eso pasó en la Villa Este Azul Bueno Entonces Es global El problema Es más No digo más serio Es más complejo Y ahora Los contactos estrechos Sí hay que Hay que Hay que protegerlos O hay que Evitar que contagien Pero masivamente Lo que alguna vez dijeron Con Este Serologías masivas A mí me parece que no Camina por ahí Yo prefiero decirle a la gente Cuídese viejo Este Evite Enfermarse No sé Este Use barbijo Las veces las manos No 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 Lo que podemos resolver Desde el punto de vista Del comportamiento individual Está muy claro Luis Bueno Yo te tengo que agradecer Por esta nota Y ¿Querés cerrarlo de alguna forma? La nota Sí Primero agradeciéndote Primero agradeciéndote Después discutándome Por mi lenguaje Que no es muy académico Este Pero Yo hablo todos los días Este Entonces Este Claro No Y está muy claro Y así se entiende Bueno Ojalá Ojalá que sea así Desde ya Este A disposición de De tuya De tu programa Y de Bueno Al final de cuentas Somos servidores públicos Nosotros Somos Médicos del gobierno de la ciudad Bueno Profesionales de trabajo Trabajadores de la salud De la ciudad Es decir Laburamos para la gente No laburamos para mí Solamente Digamos Está muy claro Yo te agradezco mucho Luis Y bueno Espero que Que el año que viene Sea un mejor año Te mando Un abrazo grande Y bueno En marzo Hablamos de nuevo Seguramente No será en marzo Por ahí en abril Pero vamos a hablar de nuevo Un abrazo grande Luis Chau chau Y gracias Muy bueno Muy bueno lo que hemos recopilado Porque todo tiene El sentido Que Que necesita uno Tener Para evaluar Lo que nos está pasando Y lo que nos va a pasar Chau Hasta la semana que viene Los locos de Buenos Aires 30 años Nos vemos en marzo Para evaluar